Hoy no puedo grabar. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda el profesor Monacul Quisudario. Y en el curso de aritmética vamos a ver el tema división. En la cual vamos a conocer cada uno de sus variables, cómo se representan gráficamente, y vamos a conocer lo más importante, cómo aplicar las propiedades de una división. A continuación, vamos a leer el siguiente texto que nos dan. Dice, es la operación que tiene como objeto averiguar las veces que una cantidad llamada dividendo contiene a otra llamada divisor. ¿Está bien? Tenlo presente. Muy bien. ¿Qué más dice? A ver. La cantidad que pone en evidencia esta relación se llama cociente. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a ver una representación gráfica, ¿te parece, de la división? Correcto. Mira, la D mayúscula tiene un nombre que se llama dividendo. La D minúscula, divisor. El cociente, o el Q llamado cociente, perdón. Y el R llamado residuo. ¿Está bien? Lo cual te voy a pedir a ti que me digas uno por uno. ¿Te parece? Pero que se escuche, por favor, fuerte para poder entenderte. ¿Ya? La D mayúscula, ¿qué representa? A ver. Dividendo. Dividendo. Muy bien, excelente. Recuerda, este video va a estar colgado y debe verse dinámico, ¿está bien? Para lo cual necesito tu participación. Vamos. ¿Cuánto vale la D minúscula, o cómo se llama? Divisor. Divisor. Muy bien. ¿Y el Q qué representa, o cómo se llama? Cociente. ¿Y el R minúscula? Residuo. Residuo. Muy bien, como mencionado, los cuatro elementos que conforman la división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Estas cuatro variables, ¿está bien? Se van a representar en una sola ecuación. Si yo quiero calcular el dividendo, va a ser igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Este tipo de división ya es de por sí una división inexacta, ¿está bien? Porque nos deja un residuo. Entonces vamos a presentarte un ejemplo que en oportunidades tal vez has podido efectuar. Observa. Dice, divida el número 105 entre 12. ¿Está bien? Muy bien. Pero vamos a reconocer las partes primero. Dividendo, 105. Divisor, 12. Entonces buscaré a ese cociente que multiplicado por el divisor pueda darme el dividendo que es 105 o se aproxime a 105. Profesor, tengo como opción el 8 porque 12 por 8 es 96. Muy bien. ¿Qué pasaría si hubiera tomado el valor de 9? Profesor, hubiera salido 108. Hubiera excedido. Pero sí se podría también efectuar. Pero ya sería otro tipo de división. ¿Está bien? Bueno. Profesor, como 12 por 8 es 96, no alcanzó a hacer el dividendo. Por lo cual nos deja un residuo. Correcto. El residuo es 9. Pero ahora, yo te voy a pedir a ti que relacionemos los datos que te he mencionado y puedas darnos como resultado 105. A ver si cumple. ¿Te parece? Vamos de nuevo. Observa. Dividendo, 105. Divisor, 12. Cociente, 8. Y el residuo es 9. Para lo cual te pido que lo reemplaces. Vamos. Reemplázalo según la fórmula que está aquí indicada. Vamos. ¿Cuánto vale el divisor? 12. 12. 12. ¿Cuánto vale el cociente? 8. 8. ¿Y cuánto vale el residuo? 9. 9. Ahora, te pido a ti que en tu casa puedas ahorita efectuar esta operación. Multiplícalo 12 por 8 y súmale 9. Dime si sale el valor de 105. Ayúdame. Sí sale, profesor. Sí sale, ¿no? Excelente. Si te salió y ya has podido efectuar la operación, bueno, felicitaciones porque me estás siguiendo. ¿Podemos pasar a la siguiente pizarra para que puedas ver mejor? ¿Qué dices? ¿Pasamos? ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Ya. Vamos a pasar a la siguiente pizarra. Observa. Vamos a hablar de clases de la división. Recuerda, yo necesito tu participación. Tú activas el audio y yo voy a poder avanzar. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, dice, clases de la división. Voy a ver dos clases de división. Por ejemplo, una cuyo residuo es cero y la otra cuyo residuo es diferente de cero. Para los cuales, cuando el residuo es cero, se va a llamar división exacta. ¿Está bien? En algunos libros se llama residuo ausente. ¿Por qué? Porque el residuo es cero, pues. Y la división inexacta, residuo diferente de cero. Pero en el caso de una división inexacta, voy a poder encontrar dos tipos de divisiones más. Que sería la división por defecto y por exceso, que a continuación lo vamos a ir viendo más adelante. Pero vamos a detallar primero la división exacta. ¿Te parece? División exacta. Dice así. Residuo igual a cero. ¿Está bien? Una división es exacta cuando el dividendo contiene el número exacto de veces, que en este caso es el cociente, al divisor. Es decir, que no sobran ni faltan unidades. Correcto. Recuérdate la ubicación de los elementos de una división. Dividendo, letra mayúscula a la izquierda, dentro de estas líneas, el divisor. Debajo el cociente. Pero como la división es exacta, se suprime o ya no se coloca el residuo. Porque sabemos que su valor es cero. Ah, muy bien, profesor. Pero la ecuación de la división, ¿será la misma? Sí, es la misma. En este caso, dividendo será igual a quién? Al divisor por el cociente. El residuo ya no es necesario porque sabemos que su valor es cero. Muy bien. Ahora vamos a hablar el caso de una división inexacta. ¿Te parece? En el caso de una división inexacta, es cuando no existe ningún número entero que es multiplicado por el divisor del dividendo. Ah, ya, muy interesante. Es decir, que al agrupar las unidades, sobran o faltarían, escúchame bien, unidades para formar un grupo más. Ah, ya, profe, ya entendí. Entonces, en este caso, cuando multiplique el divisor por el cociente, no se va a poder lograr formar o llegar al valor del dividendo. Para lo cual, quedará un residuo. Pero la fórmula está aquí, mira. Aquí está ya la fórmula. ¿Está bien? Muy bien. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Está bien? Esta fórmula se va a volver a aplicar. No te preocupes. Ahora, vamos a hablar un poco más de la división inexacta. Mira lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Mira, mira. Voy a mostrarte la siguiente pizarra y observa. Vamos a hablar de las clases de división inexacta. Tengo dos. La que hace un momento te habría hablado. ¿Está bien? Llamada división por defecto y la otra división por exceso. ¿Te parece? En la división por defecto, quiero que escuches lo siguiente. Mira. Son los mismos pasos. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Pero le voy a agregar algo. En algunos textos vas a encontrar esto, mira. RD. ¿Qué significa residuo por defecto? ¿Te parece? Y en otros vas a encontrar el QD. ¿Qué significa? Cociente por defecto. ¿Está bien? Pero la fórmula es la misma, mira. El dividendo es igual al divisor por cociente más el residuo. Si estamos en una división por defecto, esta es la fórmula. ¿Está bien? Pero también puede darse el caso de que no te coloquen así. Mira los datos. Si no te coloquen como esta cámara. Mira, cociente por defecto más el residuo por defecto. ¿Está bien? Con su terminología. Ya, pero vamos a lo que quería llegar. Quiero que recuerdes bien porque yo voy a hacer las preguntas. ¿Está bien? Cuando hablamos del cociente por defecto, yo le voy a poner aquí Q. Y cuando hablamos del cociente por exceso, como ves aquí, con el asterisco, voy a llamar Q más 1. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Quiere decir que en los libros vas a encontrar el QD, que significa cociente por defecto. Y en los libros vas a encontrar el Q asterisco, que significa cociente por exceso. Pero si algún día quieres homogenizarlos, recuerda, el cociente por defecto vale Q. Y el cociente por exceso vendría a ser Q más 1. ¿Me entendieron? Para estar seguro, si me entendieron, voy a hacer la siguiente pregunta. El cociente por defecto vale 9. ¿Cuánto vale el cociente por exceso? 10. 10. Muy bien. Ya, de ahí se vino el eco, ¿no? De nuevo, voy a hacer la pregunta. El cociente por exceso vale 23. ¿Cuánto vale el cociente por defecto? 22. 3. 2. 22. 22. Si se dan cuenta, ¿ves? No es difícil. Ya, muchachos. Vamos de nuevo. Vamos a hablar de la división por exceso. En este caso, en la división por exceso, al aumentar el cociente más 1, cuando se multiplique con el divisor, va a haber un excedente. O sea, el producto va a ser mayor que el dividendo. Al ser mayor, entonces, debo equilibrar. Entonces, el divisor por el cociente más 1, le debo restar el residuo por exceso. O sea, lo que se excedió. ¿Está bien? Ahí está. Esta fórmula, no la debes olvidar. Cuando tengas esta fórmula con el signo menos, ah, muy bien, división por exceso. Y cuando tengas esta fórmula con el signo más, muy bien, división por defecto. ¿No está bien? ¿Quedó claro? Para saber. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Recuerda, puedes activar la cámara. Perdón, el audio. ¿Se entendió, no? Sí, profesor. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Solamente son explicaciones teóricas, nada más. ¿Está bien? No hay números, no hay nada. A ver. Bueno, vamos de nuevo. Vamos a finalizar esto reconociendo y explicando la terminología correcta de cada variable. Para lo cual, por favor, te pido que actives tu audio y puedas tú comunicarme los nombres que voy a ir señalando. La D mayúscula, ¿qué nombre representa? Dividiendo, dividiendo. Vamos, todos a un solo ritmo, ¿ya? La D minúscula. Divisor. Divisor. Cociente. 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 Cociente por defecto. ¿Está bien? Ya hemos aprendido. Y el Q más 1, ¿qué viene a ser? Cociente por defecto. Cociente por defecto. ¿Qué significa el RD? Residuo por defecto. ¿Qué significa el R con su asterisco? Residuo por exceso. Vamos, Tatiana, quiero verte participar. Vamos, chicos. Recuerda, el aprendizaje se da con tu participación y con las preguntas que tú hagas. Ahora, el protagonista de una división inexacta te voy a presentar. Es el residuo. Recuerda, el residuo de una división inexacta es diferente de cero. Entonces, te hago la pregunta a ti. ¿El residuo debe ser mayor a qué número? A ver. Mayor a 1. 1. Muy bien, mayor a cero. Lo dije hace un rato. Muy bien. Ahora, todo residuo, escúchame bien, debe ser menor. ¿Está bien? Menor a, bueno, al valor que divide al dividendo. ¿Qué valor sería ese, muchachos? ¿El divisor? Divisor, correcto. Entonces, todo gira en esto. Mira, lo que viene va a girar solamente en los datos que ves aquí. El residuo mayor que cero, porque no puede ser igual a cero. Recuérdate, es diferente cero. Y residuo es menor que el divisor. Pero ahora, te voy a hablar de dos tipos de residuos. Uno llamado residuo mínimo. Y el otro llamado residuo máximo. Si el residuo es mayor que cero, ¿cuál sería el residuo mínimo? A ver. Ayúdame. Uno. Uno. Muy bien, excelente. Ahora, recuerda, mira, aquí está el dato. Si el residuo es máximo, ¿cuál sería el máximo valor residuo? De minúscula menos uno. Claro. El divisor menos uno. Mira. Y todo salía de aquí nada más. De aquí, de esta desigualdad. Muy bien. Ahora, quiero que me leas la propiedad, porque tú ya sabes la terminología de cada variable. ¿Qué dice acá? A ver, léelo, por favor. Residuo por defecto más residuo por exceso. Ya, muy bien. El residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. ¿Está bien? Son propiedades que te van a ayudar cuando estés desarrollando los ejercicios. Recuerda. Te va a ayudar mucho. ¿Está bien? Dime. Profesor, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí, sirve, por favor. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí, hijo. Ya. Hijo, te voy a volver a explicar de nuevo, pero te voy a pedir un consejo. Sin miedo, por favor, explícame, dime. Si me dejas pausas callado, salgo de la relación del problema. Vuelvo a explicar de nuevo. Como la propiedad es una división inexacta, estamos sabrando que va a haber un residuo. Entonces, el residuo no debe ser cero. Por eso se llama que debe ser mayor que cero. Ahora, de nuevo, como estamos hablando del residuo, debemos limitarlo. O sea, hasta qué punto puede ser mayor y hasta qué punto no puede tomar. Entonces, muy bien. El residuo debe ser menor que el divisor. Así, ok. Ahora, ¿cuál sería el residuo mínimo de toda división? Cuando yo divido, lo mínimo que puede ser es el valor de 1. Recuerda, no puede haber residuos negativos. Ahora, y el residuo máximo, si estamos poniendo esta desigualdad que ves acá arriba, el residuo máximo sería el divisor menos 1, porque la d minúscula representa el divisor. ¿Está bien? Ahora, vamos de nuevo. Acá dice una suma. La terminología ya la sabemos. Esto es lectura. Simplemente tendrás que leer. Profesor, residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Son propiedades que no debes olvidarlo y que lo debes estar constantemente dándole lectura a lo que te estoy enviando. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente pizarra. Observa. Ahora vamos a los ejercicios. ¿Qué es lo más importante? O sea, yo ya reconocí cada nombre y cada término de la división. Sé cómo se llama y ya sé reconocerlo. Entonces, vamos con el ejercicio. Mira, por favor. Hallar el dividendo de una división inexacta. Ah, ya. Me voy a quedar hasta ahí. Profesor, si es división inexacta, son dos. Porque usted dijo que era por defecto o por exceso. Sí, es correcto, son dos. Pero no quiero que seas muy estricto con la fórmula. Por eso tiene que ser interpretada. Como es una división inexacta, puede ser por defecto o por exceso. Todo ok. Pero cuando no te indica qué tipo de división es, no te complique la vida. O sea, es división por defecto. Ya. Ahora, aclarado ese punto, seguimos. Sabiendo que el divisor es 23, ya muy bien, su cociente es 9 y el residuo es mínimo. Muy bien. Acá dice dividendo. Entonces, ¿con qué letra se representa el dividendo? Ayúdame. ¿Con qué letra? De mayúscula. De mayúscula. Correcto. Una de mayúscula. ¿Con qué letra se representa el divisor? Ayúdame. De minúscula. De minúscula. Pero, según el dato, es 23. El cociente se representa con la Q minúscula. Pero, ¿cuánto vale según el dato? Pero sería 9. 9. 9. Ahora, te pregunto yo, ¿cuánto es el residuo mínimo de una división? 1. Felicitaciones. Mira, ya fue reconstruido la división. Entonces, vamos a la propiedad. Díctame. El dividendo es igual al divisor. ¿Cuánto vale? 23. Por el cociente, ¿cuánto vale? 9. Más el residuo, ¿cuánto vale? 1. 1. Opéralo, por favor. ¿Cuánto sale el resultado? Ah, muy interesante. Recuerda que matemáticas... 128. A ver, vamos a ver si es cierto. Creo que sí, mira. Ahí está. Ah, es 108. Por ahí creo que escuché 128, ¿no? Es 108. Ahora, ¿está bien? No es complicado, mira, como te das cuenta. Pero sí es muy importante, primero, conocer la teoría, interpretarla. O sea, tener una buena interpretación de la teoría y usarla cuando estamos efectuando los ejercicios. Recuérdate, el tema de aritmética o la matemática en sí es lectura. Tú tienes que tener una buena comprensión, un buen hábito de lectura para desarrollar matemática. Recuerda, la matemática antigua era la matemática en la cual el estudiante solamente resolvía ejercicios, sin comprender o analizar lo que estaba haciendo. Eso ya quedó desfasado. Lo que hoy en día estás practicando, desarrollando y practicarán tus hermanos y tal vez también tus hijos cuando los tengas, es la matemática en la cual tú tienes que razonar y comprender para cuál o para qué te servirá cuando lo apliques en tu día a día o en tu vida diaria. ¿Me entiendes? Porque muchos de estos ejercicios se aplican en la realidad. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Vamos con la siguiente pregunta. En una división inexacta, el resto por defecto es el triple del cociente por exceso. Así nomás me quedo. Profesor, habla de un resto por defecto y un cociente por exceso. Ah, sí. Entonces, usted dijo que en la división inexacta había dos clases. Sí, y las coloqué aquí, mira. Por defecto y por exceso. Pero en ambos, el dividendo es el mismo. En ambos, el cociente también es el mismo. ¿Está bien? Perdón. En ambos, el divisor es el mismo. ¿Y cuánto vale el divisor? A ver, ayúdame. 87. Muy bien. Dato del ejercicio. 87. Ahora, vamos de nuevo. Recuérdate la terminología, ¿ya? Mira. ¿Cómo se llama el QD? ¿Cómo se llama? Cociente por defecto. Bien. ¿Y cómo se llama el Q con el asterisco? Cociente por exceso. Muy bien. Entonces, vamos ahora a llenar, ¿ya? Mira, sin leer, Tobias. Vamos a llenar. Si el cociente por defecto le llamo Q, ¿cómo se llama el cociente por exceso? Q más uno. Q más uno. Felicitaciones. Mira. ¿Ves qué rápido me hemos reconstruido? Entonces, ya sabemos que por defecto o por exceso, el dividendo es igual, el divisor también, y el cociente por defecto es Q, y el cociente por exceso es Q más uno. Ya con esos datos vamos a reconstruir, ¿ya? Vamos de nuevo. En una división inexacta, el resto, por defecto, es el triple del cociente por exceso. Ah, ya, profesor. Entonces, el resto por defecto es el triple del cociente por exceso. Como el cociente por exceso es Q más uno, ¿cuánto vale el residuo por defecto? Díctame. ¿Cuánto vendría a ser el residuo por defecto? Tres por Q más uno. Claro. ¿Tres veces? Q más uno. Muy bien, felicitaciones. Hasta ahí ya cómprate. Ahora vamos. Y el resto por exceso es el triple del cociente por defecto. Ah, ya. Este es el resto por exceso, que es el triple del cociente por exceso. ¿Cuánto vale el resto por exceso? A ver, díctame. ¿Cuánto vale? Tres. ¿Tres? Tres no es. Cómprate, por favor. ¿Tres Q? Tres Q. Tres Q. Ah, ahí está. Tres Q. Ya está cumplido. ¿Ves? Qué rápido. Recuerda, nos pide hallar el dividendo. Si el divisor es 87. Bueno, ya está en el ejercicio. Vamos con la propiedad primero. A ver, léeme esta propiedad que está aquí debajo. ¿Cómo se llama él? Residuo por defecto. Residuo por exceso. ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto vale todo eso? ¿Es propiedad? ¿Cuánto vale? Tres Q más uno. No, no, no. Estoy hablando que es una propiedad. ¿Cuánto vale? El divisor. El divisor. Muy bien. Es el divisor. Correcto. ¿Está bien? Ya está, muchachos. Miren. Hemos hecho la propiedad. Lo cual yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, por favor, ahorita, ustedes, ahorita, que recuerden cuánto vale el residuo por defecto. ¿Está bien? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuánto vale el residuo por defecto? Nómbrame, por favor, porque debes recordarlo porque te va a ayudar. Tres Q. Tres por Q más uno. Muy bien. Anótalo porque lo vamos a utilizar en la siguiente pizarra. ¿Está bien? ¿Ya, chicos? ¿Y cuánto vale ahora el siguiente, por favor? Tres Q. Tres Q. ¿Y el divisor cuánto vale según el dato? Ochenta y siete. Ochenta y siete. Ya, muy bien. Ahora, voy a pasar a la siguiente pizarra y tú me vas a ayudar, ¿ya? Residuo por defecto. ¿Cuánto vale? Díctame. ¿Cuánto vale? Tres Q. Tres Q. Tres Q. Más uno. Muy bien. Más uno. Los que han participado me van a escribir al WhatsApp, ¿ya? ¿Quién ha sido para recordarme? Isla Ángel, ¿quién más participó? ¿Quién lo he escuchado? Yo también, profesor. Si han participado, me envían un mensaje al WhatsApp, ¿ya? Me ponen, profesor, participé en la clase de hoy. Para anotarlo, ¿ya? ¿Has cumplido, profesor? Claro, pero al WhatsApp, al WhatsApp. ¿Ya? Chicos, aquí. ¿Cuánto sale el residuo por exceso? Tres Q. Tres Q. Tres Q. Tres Q. ¿Y cuánto era el divisor? Ochocientos siete. Ochocientos siete. Ochocientos siete. Muy bien. Por favor, escucha bien lo que te voy a decir. El tres pasa a multiplicar uno por uno. ¿Y a cuánto sale el primer producto? Tres Q. Tres Q. Tres Q. Más tres. Más tres. Muy bien. Más tres Q. Ya, más tres Q. Muy bien. Igual a ochenta y siete. Voy a hacer una pausa, ¿ya? Voy a hacer una pausa. Escúchame. Felizmente me has dictado bien. O me has dado una respuesta correcta. Muchos estudiantes les dije hoy día, a ver, multipliquen tres por Q más uno. ¿Sabes qué me decían? Tres Q más uno. No. Se tiene que multiplicar al Q y al uno. ¿Está bien? Ya muera. Vamos a sumar el tres Q más el tres Q. ¿Cuánto sale, chicos? Seis Q. Más seis Q. ¿Más cuánto? Más tres. Más tres. Igual a tres Q. Ochocientos siete. El seis Q quedó a la izquierda. Pero el tres pasa a la derecha. ¿Con qué signo? Restar. Restar. ¿Y cuánto sale esa resta, chicos? Ochocientos cuatro. Antes de operar, antes de operar, te voy a enseñar un tema adicional. Te voy a adelantar algo adicional para que quede en suspenso y para que vayas tú ahí comprendiendo un poquito más para que veas lo interesante. ¿Ochenta y cuatro es un número que termina en cifra par? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero. Ochocientos cuatro tiene mitad. Profesor, ochenta y cuatro, ¿la suma de sus cifras tiene tercia? ¿Qué opina? Sí. ¿Cuánto sale, la suma de sus cifras? Doce. Doce. ¿Y doce lo puedo dividir entre tres? Sí, profesor. Entonces, ¿este número tiene mitad y tiene tercia? Ah, son los criterios de la divisibilidad. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a sacar sexta y le voy a sacar sexta. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, a la izquierda nos queda Q y a la derecha, ¿cuánto nos quedaría? Veinticuatro. ¿Cuatro o catorce? Veinticuatro. Catorce, muy bien. Veinticuatro. Veinticuatro. Mucho, me dijeron veinticuatro. Ahora sí, vamos a utilizar la fórmula y reemplazar. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto. Ayúdame, por favor. ¿Cuánto vale el divisor según el dato? Oye, siete. Oye, siete. ¿Cuánto es el cociente que fue calculado por nosotros? Catorce. 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 El cociente por defecto que está acá, mira. ¿Cuánto es el reemplazado o el Q? ¿Cuánto es? Tres Q. Tres Q. ¿Cuánto? Tres Q. Chicos, piensen. Acá está la fórmula. Tres Q más uno. Pero ya, pues, reemplazen con catorce. Tres Q más uno. Ay, voy a ayudar, voy a ayudar ya. Si Q vale catorce, catorce más uno es quince. Y quince por tres, cuarenta y cinco. Eso estaba pidiendo, chicos. Vamos, vamos. Ahora, operen, por favor. ¿Cuánto sale la operación? Tengo que multiplicar. ¿Cuánto sale la operación? ¿Cuánto sale la operación? Mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientos sesenta y tres. Ah, sí. Mil doscientos sesenta y tres. Mil doscientos sesenta y tres. Al contrario, los felicito a todos ustedes porque han tenido una buena participación. De eso se trata, de que ustedes participen en una clase. Recuerden que el mayor aprendizaje se da cuando tienes intervención en ella. Y dos, cuando efectúas o haces preguntas que enriquezcan más la clase en lo que es el concepto teórico y práctico. Recuerda, la mejor forma de aprender matemática es tener una buena teoría a la mano donde estás registrado en tu cuaderno o en hojas que te permiten revisarlo posteriormente. Y adicional, que para el aprendizaje de la matemática es tener bastante práctica en ella. Les habló el profesor Manuel Kulkisudario. Y bueno, espero verlos en la próxima sesión de clase. Fíjense, muchachos. ¡Eh, tío! ¡Chao! ¡Ay, me dijeron tío, tío! ¡Chao! ¡Qué tío! ¡Me dijeron tío, tío! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Gracias.